Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés Hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe déjeme explicar Cuanto más le prohíba más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Le voy volando con su hija a otro lugar Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Perdone que le diga que no puedo estar Sin pensar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Es algo tan absurdo que uno pueda ver Que ya no es una niña ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se fue volando al paraíso Andrés Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Yo sé que usted es su papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Coméntame a tu mamá Que ella se va a acostumbrar A verme más por ahí Tocar la puerta al entrar Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Donde todo lo hago contigo El paraíso es tu paraíso El paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende mis formas Sáltese un poco las normas Que a mí ni a nadie le importa Destino paraíso Destino paraíso Andrés Y si no encuentras manera De respirar no se mueva Su hija vuela en primera Destino paraíso Andrés Mi paraíso es tu paraíso ¿Cómo? Paraíso Con él Donde todo lo hago contigo En mí Es En él Donde todo lo hago con Vosotros ¡Guapo! 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 ¡Guapo!